Música Me siento bien, la gente, veo que hay mucho movimiento, hay mucha gente y pues todos están hablando de la pelea, así que por mi parte estoy listo para hacer una buena pelea a toda la gente Muy bonito, muy bonito, un momento muy especial que estoy viviendo la verdad que una cartelera muy grande y aprovechar, aprovechar de esta cartelera y hacerla a mi noche Somos amigos y lo mismo va a pasar con Abner, después de la pelea voy a darle mi mano a Abner y pues todo va a salir igual La pelea es la pelea, vamos a pelear y vamos a dar una buena actuación